Veneno, escudo, marcación, ralentización y daño con un solo botón ¿Qué se sentirá? Estar en la piel de este enemigo loco Vas por Kalahari caminando tranquilo Le cae una ráfaga de VSS con veneno De paso no te puedes curar por Nikita De paso te tienen marcado Y de paso el que te rushea activa a Homero Tiene un escudo y te va a rushear con un dron loco Mira ese potencial ¿O qué sentirían si estuvieran en el lugar de este ráfaga de VSS? Comienzan a rushearte Te caen con una pistola de gancho e intentas huir porque por Nikita no puedes curarte En tu desespero activas a Orión Pero como pueden ver los últimos disparos prácticamente que mi vida le quito Porque ya estaba demasiado tocado gente a pesar de todo el tiempo que pasó Nada gente esto es demasiado brutal Así tal cual se lo tienen que equipar Homero para ralentizar, ubicar, marcar y ejecutar Shani que nos dará un escudo al rushear Cuando activamos a Homero Moco que nos mantendrá todo el tiempo ubicado al enemigo Y la verdadera clave de la combinación la cual es Nikita Esta reducirá la curación enemiga Lo que hace de que si la combinamos por ejemplo con VSS No puedan literalmente hacer nada Y aquí viene lo mejor de todo muchachos Y es cuando ya tenemos la VSS chipeada Como ustedes saben la VSS chipeada es brutal con Nikita Porque además de que no los dejamos curar con Nikita Los mantenemos envenenados Vean el tipo ni siquiera tuvo tiempo para curarse Agarramos pistola de gancho Activamos a Homero El cual nos mete un escudo gracias a Shani Le cae el Homero en su desespero Activa a Orión Pero muchachos ya en la última ráfaga solamente con una rafaguita de balas Pero presten atención que esto no termina aquí Porque ni me acordaba de que en este momento Agarra me llega otro Le metemos un trogonazo por aquí Y a lo que el tipo siente el Kemón Comienza a correr Gente no pensé que fuera a estar huyando Y véanlo ahí en lanzadera Véanlo en lanzadera como se termina yendo muchachos Vean a lo que sintió ese tipo el Kemón Gente comenzó a escapar Pero seguíamos en la misma partida Y por acá agarro me encuentro otro Vean eso vean eso Le cae una ráfaga de BCS activo a Homero Y es que muchachos Cómo sobreviven a este Rush Pobrecito gente Yo no me imagino que me llegara a caer un Rush de estos Pero también lo probé en escuadra Y la verdad muchachos Como soporte es demasiado brutal Aquí estaba ayudando a soportear a mis compañeros Ahí como pueden ver Agarro medio quemo ese Luego me voy a cubrir Y la verdad muchachos Es que en escuadra me gustó bastante Porque es demasiado lo que podemos ayudar A nuestros compañeros Ahí también rusheando con la habilidad de Homero Como pueden ver muchachos Es bastante bastante útil Esta partida Y vamos a terminar ganándola Vean esa locura gente Agarramos Quemamos a los enemigos Este combo con el Portal Go También es bastante bastante bueno Porque como saben El Portal nos ayuda A rushear rápidamente Entonces cuando tenemos a los enemigos quemados Simplemente usamos un Portal Go Y además de que no se podían curar Podemos rushearle muy muy fácil Y rápidamente Aquí como pueden ver muchachos Agarramos Comenzamos a rushear Pim pam Aquí iba a rushearle Iba a meterle un Rush Vean eso Le descargamos un rafagazo Con la P90 aquí Yo pensé que ese era el último Pero resulta que había otro más Y nada gente Aquí terminé Cagándola muchachos Porque pensé que ese era el último Pero que tenía horizontalidad Pero no me había fijado De que quedaba uno más Y aquí mis compañeros Terminan ganando la partida Pero voy a ser sincero Con ustedes muchachos Lo más roto de todo Es cuando lo usas En solo muchachos De verdad Que en escuadra Si está roto Te sirve bastante Digamos como para que seas Un soporte de tus compañeros Pero en solo muchachos Esto no tiene precio Porque es que vean A lo que a un enemigo Agarramos y le caemos Con el mero dron de Homero Le activamos Al personaje de Nikita Inmediatamente Por acá tenía otro Por ahí en ese segundo piso En ese balcón Le agarramos Comenzamos a rushar Tenía tres paredes nada más El tipo tira una granada Aquí agarro Coloco paredes Y dije bueno De aquí a allá Tengo rango Tengo bestión Comienzo a tirarle la granada En lo que me voy tirando Un botiquín Y ahí lo reventamos 2.41 de vida Tenía a Sonia Y la partida Iba avanzando Por aquí activo mi dron Como pueden ver Muchachos Hay algo muy importante Y es que el dron Tienen que activarlo Como pudieron ver Ahí le saqué Todo el provecho Al escudo de Sonia El tipo me sacó Bastante Bastante vida Y ahí le saqué Todo el provecho Al escudo de Sonia ¿Por qué? Porque el dron Tienen que activarlo Muchachos Cuando ustedes Ya sepan De que van a rushar Cuando ustedes Estén Comple Vean eso Ahí Entre los dos Le tiramos granada Y no nos habíamos Dado cuenta Luego nos íbamos A enfrentar Pero muchachos El dron de Homero Lo tienen que tirar Justo en el momento Que vayan a rushar Que ustedes sepan Que ya se van a enfrentar Al enemigo Primero que todo Para que el dron Tenga que recorrer Menos distancia Y le caiga Ahí inmediatamente En la cara Al enemigo Y segundo Que todo Muchachos Para aprovechar El escudo De Shani Porque si ustedes Agarran Y se equipan El dron Cuando están A 500 metros De distancia No están haciendo Ninguna Gracia Muchachos Vean ahora Este pedazo De rush Agarramos Y lo quemamos Bastante Con la XM8 Puro amarillo Amarillo gente Pero la verdad Es que no importa Gente Cuando tenemos a Nikita Aquí comenzamos A rushear Y vean lo que les digo Justo antes de llegar Activamos el dron Y vean Le caigo con escudo Le caigo con dron O sea gente Es que sobrevivir A un rush De este calibre Es muy difícil Por esa razón Es que yo les digo De que esto me parece Que está más roto En solo O quizás En duo Pero en escuadra Además de que Es bastante útil Vean muchachos Aquí les voy a mostrar El poder De la habilidad De Nikita Vean que el tipo Cuando ya quiere llegar A zona Prácticamente No tiene Vida Muchachos Y lo logramos Matar A punta De desgaste Pero llegábamos Al final De la partida Aquí estábamos Tranqui Ya teníamos 6 kills Quedaba uno Por acá Aquí lo teníamos Bastante Bastante Quemado Comenzamos A rusharle Pero luego Nos llega otro Activo El dron Para tener El escudo De Shani Y para ir a molestar Un poquito Con el dron Iba a meterle Un rush A este Porque ya Prácticamente Lo teníamos Listo Para la foto Comenzamos A tratar De dispararle Tap 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 Aquí agarramos Retrocedemos Y nos los bajan Quedaba Uno Solamente Y muchachos Aquí mi error Fue querer Utilizar el portal Go Aquí yo dije Bueno voy Y le rusho Con el portal Go Pero no me percaté De que tenía Dos paredes Nada más Quedo expuesto Y terminan Arrebatándome La partida De mis manos Señores Ahora muchachos Voy a darles Un truquito Que quizás Muchos no conocían Y es que vean Cuando ustedes Suelten al dron De homero Siempre tienen Que tener Mucho cuidado En mirar Cuanta vida Le quita Al enemigo Cuando ustedes Vean que por ejemplo Aquí vean Ahí Le quita 25 de vida Rushea Inmediatamente Papi Porque ese enemigo No tiene chaleco O no tiene Precisamente Un buen chaleco Cuando ustedes Vean que por ejemplo Vean aquí En este clip Ahí suelta homero Para saber si había Un enemigo cerca Y vean Agarra homero Y le quita nada más 8 de vida A esos enemigos Tenganle un poco Más de respeto Porque como pudieron Darse cuenta Me costó Un poquito más Bajarlo Porque obviamente Pues tenía Un mejor Equipamento Pero vean En las caídas Presten atención Miren en las caídas Ese enemigo Que voy a enfrentar Ahora No tenía chaleco Agarramos Soltamos a homero Agarramos A lo que soltamos A homero Activamos escudo de shan Y comenzamos a rusharle A lo que homero Comienza a perseguirla Y vean Lo que les comento 25 de vida Sé que ese enemigo No tiene chaleco Entonces muchachos Aquí inmediatamente Lo que hay que hacer Es rushear Porque es un enemigo Que nos vamos a bajar Con muchísima Pero que con muchísima Facilidad Muchachos Ese es un truquito Que muy poca gente Se sabe Pero la verdad Gente Es que a mi me parece Un pedazo De truco Porque dependiendo Del chaleco Que tenga el enemigo Así le metes De presión Aquí realmente No me fijé Cuanto chaleco Tenía este tipo Pero por esta manera En la que estoy rusheando Yo me imagino Que este tipo No tenía Digamos que Tan buen chaleco Porque aquí comencé A meterle un rush Bastante Bastante Pero sé que en la partida Si sé que en la partida Este man seguro Que no tenía un buen chaleco Y vean aquí Lo que les comento Ahí activamos a homero Y vean Homero agarra Y le saca ¿Cuánto? Le sacó como 10 Nada más Ahí con lo que podemos deducir Que ese tenía Un buen chaleco Igual acá agarramos Atropellamos a este Luego se va Y se encierra Comenzamos a tirarle Granadas Luego vamos a soltar A homero Que la verdad No tengo ni idea De cómo es que logró Entrar ahí A rushearle A ese enemigo Le soltamos ahí Le soltamos cositas No me fijé gente Cuánta vida tenía Pero ahí como pueden ver Agarramos Le quemamos la pared Y lo terminamos Reventando Como les comenté Muchachos Esta combinación Es demasiado Rara Porque en solo Eres una máquina De rushear En solo Está muy fuerte En solo Puedes utilizarla De manera muy agresiva Pero cuando juegas En escuadra Es mucho más De soporte Cuando estás jugando En escuadra Esta combinación Funciona mucho más De soporte ¿Por qué? Porque con Nikita No vas a dejar Curar a los enemigos Lo cual va a hacer De que tus compañeros Le puedan rushear Por ejemplo Con Moco Los vas a mantener Marcados Con la habilidad De homero En escuadra Pues muchas veces Digamos que no te va A servir igual Por lo cual Muchachos Tienen que ir Mentalizados Eso si les digo Gente Esta combinación En solo Muchachos Es demasiado Aspera Y esto es lo que Les comentaba Vean Siempre Utilicen los portales Go Porque muchachos Porque es que Vean Cuando ustedes Le sacan Mucha vida A un enemigo Esos enemigos Y bueno gente Esto que lo quería Destacar Porque la verdad Esto me pareció Una gran jugada Por parte Dejo dos Tocados Con Nikita Con lo cual A lo que llegan Mis compañeros Agarran Pim pam Rushanna Uno Rushanna Otro Hacen Estragos Y nada Señores Hemos llegado Al final De este video Por acá Están apareciendo Los saludos Del día De hoy Un saludo Muy especial A toda la gente Que está Apareciendo En pantalla Recuerden Que si quieren Recibir su saludo En el próximo video Solo deben ir A mi instagram Arroba Caceresplay Y seguirme No olviden Dejar su like Suscribirse A este canal Y activar La campanita Para que youtube Les notifique Nos vemos Mañana En un próximo video Y chau chau Muchachos